Maestros de la sección octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acudieron a las oficinas de la Secretaría de Educación y Deporte para retomar el diálogo tras el conflicto con la autoridad, para pedir que se les paguen las prestaciones pendientes al Magisterio, así como que se dialogue para la asignación de plazas en los servicios educativos del Estado. Encabezados por Rosa María Hernández, Secretaria General de la sección octava, los manifestantes buscaron el acercamiento con el titular de la CED, Pablo Cuarón Galindo. Sin embargo, ante la ausencia de este, se dio el contacto con los encargados Horacio Echavarría y Carlos Herrera González, Subdirector de Planeación y Evaluación. Entre las demandas que existen está el asunto del pago pendiente por antigüedad y otras prestaciones a los docentes activos y jubilados, además de que la semana pasada comenzó un conflicto ante el conocimiento de que había maestros disidentes que podrían incorporarse a las hechas. Entre las demandas que existen está el asunto de los pagos pendientes por la antigüedad y otras prestaciones para los docentes activos y jubilados, además de que la semana pasada comenzó un conflicto ante el conocimiento de que había maestros disidentes que podrían incorporarse a las hechas. Manuel Arias Delgado, director de los servicios educativos, recordó que el diálogo existía, pero se rompió el jueves pasado después de que la sección octava y jefes medios de la misma dependencia tomaron las instalaciones, tanto en la capital del Estado como en varias dependencias. Esto derivado de la propuesta que se hizo por parte del CENTE, que incluía casi 50 nombres para que se designaran al interior de las hechas, pero con la posibilidad de que no se aceptara la totalidad de estos, fue que se supone se rompió la plática y se llegó a la protesta. Incluso ocasionó que este miércoles al menos 96 escuelas secundarias técnicas suspendieran clases en apoyo a este movimiento magisterial, que buscó retomar el diálogo, insistiendo en que pretenden defender sus derechos y además evitar que Chihuahua se convierta en un pequeño Oaxaca. La comitiva que entró al diálogo pidió que fuera directamente Pablo Cuarón el que los escuchara, aunque comenzarían exponiendo los puntos con los representantes, reiterando que buscaban el beneficio de la educación en Chihuahua, pues no podía ser posible que personas que estuvieron tomando calles y casetas ahora fueran puestos como directivos. La Secretaría de Educación y los Servicios Educativos de Chihuahua puntualizaron que, en tanto no se levanten los bloqueos a las instalaciones, así como la suspensión de clases, no se podrá tener un acuerdo, pero que ellos estaban en disposición de escuchar y atender, resaltando que el tema económico es algo que se cumplirá conforme a lo que la ley exige. No hay inconformidad. Yo siempre he dicho que se tiene que dialogar y que se queden las personas justas y perfectas ahí. ¿Por qué? Porque son maestros, tienen el mismo conocimiento en cuestión del diálogo. A mí me interesa mucho que Servicios Educativos tengan esa estabilidad para que los compañeros no tengamos tropiezos. ¿Cómo nos vamos a tener si somos de maestro a maestro? También se pueden poner autoridades de diferentes áreas en cuestión de ingenieros, contadores, también, porque ellos lo tienen. Lo único que yo les comentaba, aquí estamos para auxiliar, para estar y caminar de la mano por los compañeros maestros. Aquí es por ellos nada más, porque no nada más son los maestros, son todos los compañeros que están en educación y que día a día, ahí se llevan trámites. Críanos, se los digo de corazón, de corazón se los digo. Yo no quiero la corrupción. Y veras, no la quiero. Quiero esa transparencia y rendición de cuentas que llegó a México a quedar aquí en Chihuahua. En Chihuahua ya llegó la transparencia y rendición de cuentas. Y en eso vengo, en eso vengo para hacerlo. Aquí estamos. El sindicato no es una piedra de tropiezo para seguir caminando con las autoridades de gobierno. Claro que no. Estamos para ayudar. Porque en el decir con el hacer, a veces hacemos una cosa y reaccionamos de otra manera.